Explique lo que está haciendo. Ahora estamos revisando todo el estado. Porque el que no tenga fuga en ningún lado se descartan los orificios originales para que pueda disipar el agua. Ya esto se lo acepta. Este vehículo no lo trae. Si no tiene fuga, procedemos a ver que no tenga presencia. Vamos a hacer picación. Que esté todo en buenas condiciones. Y lo hacemos acá. Vamos por allá. Acá tenemos que revisar los amortiguadores también. Que tenga buena picación. Que la venda fuga. Después tenemos que revisar bujes de paquetes resortes. Que no estén desplazados. Pues el peso siempre se desplazan hacia arriba. Y si no, se desplazan hacia el lado. Esta está bien. Estas están bien. Estas están bien. Acá están bien. Se notan un poco desplazados. Pero está dentro de la tolerancia. Y se le tiene que descartar. Los neumáticos. Los neumáticos. Que no tengan corte. Con tela a la vista. Que no tengan recuperancia. Y la medida. Se le mide del centro. La radio más cerca al centro. No puede pasar de 1.6. Acá no es necesario medirlo. Porque a simple vista. Tiene como 4 milímetros. Y es 1.6. El mínimo. Alberto. Entonces. Hasta el momento. Este vehículo va bien. Este vehículo va bien. Usted me decía. Que una de las panas. Era el tema de. De la rótula. Claro. Pero también. Hay otras panas. Un poco más simple. Que uno no se da cuenta. Como el tema de las luces. Lo que me lo comentaba usted. Ahora. Ahora vamos a ver las luces. Bájenlo joven. Para que veamos las luces. Ahora vamos a ver como están. Porque el auto. O sea. Relativamente. No es nuevo. No es antiguo tampoco. Pero. Está bien. Hasta el momento. Está bien. Entonces. Importante. Fijarse en el. En el. En el. En las luces. Porque. Una. Otra cosa. Que es fácil verla. Es fácil. La gente. Está acostumbrada. A conducir. Y no. No. No hace que alguien. Le revise las luces. Muchas veces. Uno anda en la calle. Y se da cuenta. De las luces. Ya. Veamos las luces. Y aquí viene la inspección de luces. Claro. La inspección de luces. Dentro del lado. Cerrón. Veamos. Conta. Cerrada. 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 Acá. Acá. Los accesorios. El. Acá. Unos accesorios. Podrían. Perjudicar. el buen funcionamiento de las luces esas luces claro, acá no las están perjudicando porque el reglamento dice que pueden ser amarillas o blancas, las luces de posición ¿qué dejen las luces de posición? aquí no las están perjudicando pero a veces las perjudican porque le ponen luces de otro color como azules y tenemos que rechazarla acá no las vamos a rechazar porque los accesorios tienen el mismo color que se pide de fábrica es amarillo o blanco ¿ahí se desprende un solo foco? claro, es que todavía no llegamos a las luces de alta y baja estamos hablando de luz de posición ahora la gasta cambio luce este vehículo tiene problemas con las luces de alta y baja este vehículo este problema tiene las luces de alta y baja y eso es fácil verlo pero eso ya es causal de rechazo eso ya es causal de rechazo o sea, esta luz que no prende claro, claro es algo tan simple que se podría detectar claro, se podría detectar se podría detectar se podría ¿el interminante lo revisó? ya avance ahora vamos a ver las luces de alta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!